Música Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenidas, bienvenidos una vez más al Café Con. Hoy día estamos con Mariela Valdés. ¿Cómo está Mariela? ¿Le gusta saludar? Gracias Claudio, gracias por la invitación. Una vez más aquí con nuestros amigos, conversando de diferentes temas, muy contenta por poder participar. Mariela, hoy día tenemos que hablar de hartas cosas y entre ellos, cuando conversamos al principio tú, lo primero que me dijiste, oye, yo veo que hay una falta de liderazgo. Yo creo que incluso no estamos hablando de niveles locales, estamos hablando de niveles macro. Y en este sentido, yo creo que tú tienes harto que decir al respecto. Cuéntanos un poquito. Mira Claudio, lo que pasa es que yo siento porque uno escucha tanto diagnóstico en esta ciudad, en la ciudad de Ñanmar, en Concon, los temas son tan distintos unos con otros, las problemáticas que la gente le afectan en el día a día son tan distintas. Pero yo creo que los diagnósticos ya están hechos. Yo siento que, por ejemplo, en Valparaíso todos sabemos por esos problemas fundamentales, sabemos que el problema de la falta de recursos frescos para el gobierno local, para poder realizar mucho más acciones, tener políticas locales, es una prioridad. Pero eso no tiene otra solución más que traer recursos frescos y hoy día la ley de puertos para mí es fundamental, es la alternativa. Si no logramos sacar la ley de puertos, difícilmente un municipio como este podrá echar adelante una ciudad que está caída, que está destrozada, como la ciudad de Valparaíso. Por tanto, es lo mismo, y siempre digo, es lo mismo que tener un casino en Viña, hoy día poder lograr la ley de puertos para 10 ciudades que albergan actividad portuaria en Chile, significa poder que esas 10 ciudades sean beneficiadas con un porcentaje del impuesto que hoy día se paga al fisco y que quede un porcentaje en nuestras ciudades para poder fortalecer el trabajo y el desarrollo de estas ciudades. El tema de la delincuencia es un tema que tampoco tiene más, ya no da más diagnóstico. Hoy día el paraíso fundamentalmente llegó a punto que ya no da para más. Hoy día tenemos que tomar las medidas para parar este problema porque hoy día solo los ciudadanos no han afectado. Hoy día nuestros ciudadanos, sobre todo los adultos mayores, ya no hay más método, enrejado, encerrado, alarma comunitaria. Yo creo que la única ventaja de alarma comunitaria es que hemos vuelto a hacer barrios porque la gente se pone de acuerdo, se comunica con los whatsapp, hace un tiempo atrás que ya ni siquiera había comunicación entre los vecinos porque la inseguridad ha llegado a ese nivel. Perdimos una cosa que es fundamental en Valparaíso, que era esta mezcla, parte de la magia de la ciudad, donde podíamos compartir diferentes estatus sociales, donde uno vive, al lado vive una persona humilde, al otro lado una persona de buena situación, profesional y no profesional. Y ese era Valparaíso. Hoy día se acabó porque la desconfianza, la inseguridad está al punto máximo. Por tanto, hoy día las estadísticas han dicho, es más, tenemos los cerros donde hay más problemas de delincuencia, pero lamentablemente no tenemos dotación de carabineros, no tenemos infraestructura apropiada. Hoy día compramos, el gobierno regional compra patrullas para los carabineros y los carabineros le preguntan, no las pueden usar porque no está pensado el petróleo para esa infraestructura. Por tanto, esto todo es un problema de coordinación absoluta. Y el otro tema que es fundamental en esta zona que también, yo creo que todos lo conocemos, que es el tema de la gran población de adultos mayores que tenemos. En este distrito, las 12 comunas del distrito 7, es el lugar donde hay más de 200.000 adultos mayores. Y ya no estamos hablando de adultos mayores de la tercera edad, estamos hablando de adultos mayores que ya van en la cuarta edad. Porque hoy día las expectativas de vida crecieron. Entonces estamos hablando de sobre los 70, 75 años, hasta los 90, que es el promedio de gente que hoy día nos encontramos. Ahora, ¿cuál es el problema? Es fantástico que podamos desarrollar una vida hasta esa edad. Pero, ¿en qué condiciones? Vale la pena tener adultos mayores que hoy día tengan una vida indigna, que no tengan capacidad de relacionarse con otros, que tengan que optar entre comer o salir, porque no dan las pensiones para poder disfrutar de esa edad que tienen. La salud los tiene... ¿Y el tema de los medicamentos también? Por el tipo de la salud, hoy día ellos tienen que optar porque hay remedios que no tienen en los consultorios. El otro día conversamos con esta señora, mira, cosa tan básica, el dolor. O sea, claro, el tramal lo entregan a los consultorios, pero el tramal es la última solución, porque es casi morfina. Entonces hoy día, ¿qué necesitamos? Necesitamos cremas especiales, porque hay que aminorar esas molestias de nuestros adultos mayores. Ellos no pueden vivir con dolores intensos los últimos años de su vida. Esto es una cosa súper práctica, pero es la realidad que están viviendo entre adultos mayores, la artrosis, la artritis, que son las enfermedades normales en lugares húmedos como los nuestros. Entonces, mira, yo hoy día siento que ese tema no se ha abordado con políticas públicas. Ojalá el gobierno local, la municipalidad pudiese tener ordenanza dirigida a los adultos mayores, que hoy día les den posibilidad de tener excepciones en el valor del transporte, en las actividades propias. Hoy día no ayudamos a los adultos mayores que están organizados en centro porque no tienen sede social y no los podemos ayudar si trabajan en sus casas. Y la gran realidad del Paraíso es que la gran mayoría de los adultos mayores funcionan en sus hogares porque no tienen sede social o las sedes que hay les cobran por ocuparlas. Y cuando tú les cobras 10.000 pesos, 15.000 pesos, 20.000 pesos al mes, es imposible para ellos cuando ellos se juntan solamente con el afán de activarse, de relacionarse con el otro, de celebrar su cumpleaños. Hay una soledad en gran parte de los hogares donde vienen solo adultos mayores. Y ahora las familias han tenido que medirar por razones de trabajo. Entonces, hoy día al revés, el Estado debía, a través de sus gobiernos locales y regionales, proteger y respaldar a estas organizaciones. Y no estamos contando con los recursos para ellos. Entonces cuando tú ves que el diagnóstico en realidad no hay que ser tan profundo para poder saberlo porque los que vivimos acá sabemos. Es como cuando decimos los que vivimos acá sabemos hasta en los hoyos de ayuda, porque sabemos, hasta en los tacos, a las horas que también los conocemos. Hoy día yo creo que la gente está aburrida de diagnóstico. Yo creo que la gente lo que quiere es promesas más concretas, porque tampoco es promesa, porque aquí no sacamos nada con prometerle a la gente que esto se va a solucionar porque... Y ahí voy yo al tema del liderazgo. Yo siento que hoy día no hay solución posible si no elevamos el nivel de las autoridades que tienen que estar a cargo y responsables de estos temas. Entonces, esto tampoco se hace por separado. Aquí da lo mismo los colores políticos, porque los problemas son comunes. Para todas las personas iguales. O sea, a la gente uno no le pregunta de qué partido es o qué pensamiento político le gusta más cuando la gente te va a contar el problema que tiene en su barrio. Uno tiene que tratar de ver cómo solucionamos ese problema porque es nuestro compromiso, nuestra responsabilidad y para eso han sido elegidas las autoridades o si han sido designadas. Lo importante es que también tomen como prioridad el solucionar el conflicto de la ciudadanía. Lamentablemente hoy día cada uno como que ruema para su lado. Los alcaldes le echan la culpa a los seremis, que son los que tienen que ver con la especialidad. El problema es la delincuencia. No, es que las gobernaciones son las encargadas de coordinar a las policías. La gobernación, claro, puede coordinar a las policías, pero tampoco tiene los recursos para inyectarle a las policías que hoy día no están en condiciones de la demanda que se les está exigiendo. Entonces, yo creo que hoy día, y hoy día fui a un seminario de la Universidad Católica, que organizaban profesionales y políticos y de todo, de todo una mezcla transversal. Y fíjate que se hablaba, ya no de Valparaíso, yo creo que por ahí va el tema. Se hablaba del Valparaíso Metropolitano, que es el Valparaíso, el gran Valparaíso, donde están unidas ciudades que hoy día por la cercanía y la cantidad de población ya estamos viviendo problemas comunes. Hoy día ir de Valparaíso a Viña no es un problema lejano, no es un problema menor. Ir de Valparaíso a Viña en las horas de trabajo o en la mañana cuando la gente viene a trabajar en nuestra ciudad o se van en la tarde en nuestra ciudad es un problema común. La avenida España es un problema común y a las 6 de la tarde, 5 de la tarde son hora, hora y media para cruzar 10 kilómetros. Entonces, claro, hoy ya tenemos una solución de que nos prometen de que de aquí a 60 días más, 70 días más, vamos a tener la posibilidad de invertir 5.290 millones en arreglo de la avenida España. Pero no es un arreglo definitivo. Estamos hablando de 5.000 millones de pesos. Entonces, no es que lo quiera regalar la avenida España. Vamos a tener un colapso durante meses, viene justo la época estival, viene fin de año, las fiestas. O sea, esto va a ser un colapso y la molestia de la gente va a ser peor. Vale la pena el sacrificio cuando los arreglos o las soluciones son definitivas. Pero cuando tenemos un arreglo que va a ser en el fondo cubrir los hoyos de esta arteria, porque hoy día es peligrosísimo el paso por la avenida España, yo siento que es poco responsable. Y ahí ha faltado mayor preocupación, mayor dedicación para poder darle solución a estos problemas. Si contamos con 5.000 y tantos millones para hoy día tapar los hoyos de la avenida España, yo creo que deberíamos tener estos soluciones más macro que cosas más pequeñas. Yo creo que hoy día el gran problema de no cumplir con la expectativa de la ciudadanía está en que qué ciudadano se siente representado con las políticas que plantea una autoridad. Hoy día tú puedes estar de acuerdo o no de acuerdo con algo que se dice puntualmente. Estamos de acuerdo o no con el Mall Barón, estamos de acuerdo o no con que queremos recuperar el borde costero, estamos de acuerdo o no con la ley de puertos o la ley Valparaíso, estamos de acuerdo con que se ponga más semáforos. Y así la gente, pero en el fondo perdimos algo que era fundamental en otra época, el estar de acuerdo y sentirse identificado con una conducción. Hoy día no hay conducción. Hoy día yo siento que esta elección que viene a fin de año, Claudio, va a ser fundamental porque la gente está molesta y yo creo que está clara en que el castigo ya no es, no ir a votar. Porque no ir a votar significa castigarnos de nuevo a todos porque las autoridades siguen saliendo igual. Aquí la vida sigue. Igual que cuando uno dice, aunque yo no esté, mañana voy a trabajar, la vida sigue, la autoridad aunque sea con diez votos se van a elegir igual. Por tanto, el problema es que esas autoridades son las que nos representan en nuestros problemas más inmediatos. Entonces no es menor. Hoy día hay que ir a votar. El tema es que yo creo que hoy día es cuál es el nivel de autoridades que queremos. Efectivamente los parlamentarios tienen que ver con un tema legislativo, los alcaldes con la gestión comunal, los concejales son los fiscalizadores. Y si uno empieza a ver cargo por cargo, uno tiende a pensar que hay que buscar la especialidad para elegirlo. Pero yo creo que no. Yo creo que hoy día lo que nos falta es buscar candidatos que tengan capacidad de pararse y darle espalda a las autoridades más locales. ¿Por qué? Porque una cosa es legislar. Y yo creo que hay temas nacionales que no requieren, bueno, hoy día lamentablemente con lo que ha pasado la gente cree que sí es necesario. En el Congreso es el edificio más desprestigiado de gobiernos que tenemos en Chile. Pero lamentablemente nos seguimos poniendo algún problema. Tú sabes que la semana pasada con el tema de los informes para poder legislar mejor, las asesorías... Sí, claro. Nos copi-paste. Oye, esto es un absurdo. O sea, yo averiguando con los parlamentarios, en la pura Cámara de Diputados, donde hay 120 parlamentarios hoy día, hay un presupuesto para gastar de 3.000 millones de pesos en estudio. Yo estoy de acuerdo de que hay temas que hay porque uno tiene por qué saberlo todo. Hay materia en que uno tiene que pedir informes y que hay asesorías para poder legislar de mejor manera. Es la parte más técnica. Pero yo creo que hoy día todos sabemos qué es lo que hay que hacer en educación, en salud, en materia de FP. Esos temas están claros. La ciudadanía ha dado señales súper claras. No queremos que la cosa de la FP siga como está. No queremos. Por tanto, hoy día, el fondo no es el problema. Es cómo implementamos y cómo priorizamos. Entonces, si hoy día elegimos autoridades parlamentarias, elegimos autoridades regionales y elegimos autoridades comunales que sepan, como un buen chileno, para dónde va la micro y cuál es el desarrollo que le queremos dar a nuestra ciudad y a nuestra región, hoy día estamos no solamente eligiendo parlamentarios para legislar, sino también autoridades para ponerle espalda a nuestras autoridades locales. Yo creo que una cosa son los temas nacionales, pero hoy día tenemos que votar por gente de la región que, además, le dé más importancia también a los temas regionales, que no son los temas de Santiago. No. Entonces, son distintos. Son distintos. Entonces, yo, mira, yo creo que hoy día hay mucho que hacer. Ojalá, en la radio, en la tele, hay que seguir hablando de estos temas. Yo no sé por qué la gente le tiene temor. A lo mejor porque piensa que es mejor hablar del país. Pero yo creo que hoy día el tema de la descentralización de las regiones es vital. Es vital. Por ejemplo, aquí vivimos en una zona, en Plasilla, por ejemplo, que es parte de Valparaíso, pero donde en una pequeña localidad tú puedes ver el absurdo también de las incoherencias. Hoy día en Valparaíso ciudad no se puede encontrar porque no hay terrenos para construir. Y últimamente el alcalde sacó una normativa para congelar las construcciones en altura porque ya Valparaíso estaba saturado de edificios que efectivamente lo que hacían era ir de en medio de la calidad del día de nuestros habitantes. Perfecto. Pero Plasilla, que es parte de Valparaíso, se quedó fuera de este congelamiento. Entonces, hoy día corremos el riesgo de que Valparaíso está custodiado porque hay cuatro pisos de altura, pero Plasilla no. ¿Y qué pasa si Plasilla se nos empieza a llenar de torres de altura? Porque los propietarios de estas empresas ya están comprando. Y ya están comprando y levantando proyectos. Y hoy día pueden perfectamente meterlos a la dirección de obra y es legal. ¿Quién se preocupa entonces del gran Valparaíso? Porque yo estas cosas no se pueden hacer por parte. ¿Por qué reaccionamos a la altura del edificio en la ciudad? Porque la gente reaccionó. La gente de Valparaíso empezó a parar. La gente de Valparaíso empezó a parar. La gente de Valparaíso, la gente de Pompil, la gente de todo, empezó a generar la presión. Y la autoridad local finalmente entendió que había que hacerlo. Pero entendió con la presión. No hay que este mirando el gran Valparaíso en su totalidad. Y ese es el gran problema. Yo creo que hoy día necesitamos exigirle a las autoridades que se preocupen del todo. En Plasilla tenemos el problema hoy día que estamos expuestos a las alturas. Tenemos el problema vial. Hoy día en Plasilla cada día crece más. Tenemos mucho más escuelas, tenemos mucho más vehículos. Hay un problema de impacto vial que nadie me dio cuando empezamos a generar el desarrollo habitacional. Hoy día estamos orgullosos que hay de 3.000, 5.000 placillanos. Hoy día hay 50.000, 70.000 dicen algunos. Y qué bueno por Plasilla. Pero el nivel de desarrollo, la calidad vial para los placillanos, ¿cuál es? Hoy día ya no es Plasilla curado más porque tenemos una gran diferencia entre Plasilla y Curama. Hoy día siempre alegamos que había muchos camiones que rompían el pavimento en Plasilla. Pero hoy día ¿quién controla? Hemos logrado un desarrollo de pavimentaciones que es fabuloso en Plasilla. Pero no nos preocupamos de las salidas viales a la carretera. Entonces hoy día hay una salida importante para salir a la carretera. Con el impacto vial que hoy día hay, el desarrollo que se ha provocado en Plasilla, ¿cuál es la responsabilidad que existe en esa única salida en la mañana y en las tardes? Es imposible. Es lo mismo que nos pasa con la avenida España niña. No, y el tema de la salud también en Plasilla. Sabemos que derivarlo al Bambiuren es un problema grande. Porque además se suma al problema del impacto vial. Porque si tú tienes una urgencia y te derivan al Bambiuren porque es una urgencia desde el consultorio, o sea, imposible salir con urgencia a la hora PIC, por ejemplo. Porque no hay alternativa, no hay salida. Salir por la pólvora, arrancar por la pólvora. Todos sabemos la dificultad que es salir de Plasilla a arrancar por la pólvora. Igual tienes que salir a la carretera principal para poder hacer esa maniobra. Por tanto, hoy día tenemos un poco aislada la gente de Plasilla también. ¿Y qué autoridad hoy día han pensado en forma integral por Plasilla? Por eso que finalmente la gente de Plasilla lo único que quiere es soñar con convertirse en comuna. Pero ¿qué es lo que busca convertirse en comuna? Que una autoridad piense en Plasilla íntegramente. En todos tus aspectos. Educacionales, laborales, impacto vial, pavimentaciones, habitacional. Transporte. En transporte. Hoy día uno va a la Plaza Victoria y tiene que esperar, ver las cosas, a veces las horas PIC, una hora, dos horas, para tomar un colectivo. O sea, ¿dónde están la dignidad y el respeto por ese ciudadano? Hoy día la autoridad del Secretario de Transporte tiene que estar preocupado de vender el servicio a los lugares, sobre todo cuando están más alejadas las localidades. Hoy día vemos también en las noticias de esta semana, que la contraria exige llamar nuevamente a licitación de transporte. Y dicen que no, por ahora no hay posibilidad de llamar. Y no ordenamos el sistema de transporte. San Roque. La gente en la noche, los transportistas hacen lo que quieren. Ellos tienen transporte hasta las horas PIC, que hay gente, y después se desapareció la locomoción colectiva. Y quedamos la gente que trabaja más tarde, la gente que trabaja en Viña. Los colectivos que se esconden a las 11 de la noche. Se esconden, porque además... Después de las 12 de los turnos. ¿Me entiendes? Entonces al final, ¿quién se preocupa de la cosa integral? No, es que ahí depende de la empresa si le conviene o no después. ¿Cómo que va a depender del empresario si le conviene o no? Si el día un empresario tiene un recorrido, tiene que dar la frecuencia que corresponde hasta la hora que corresponde, no solamente a la hora que a él le conviene. Lo mismo nos pasa con Plasilla. Hoy día, lamentablemente, hay escasez de locomoción para la demanda que hay de gente que hoy día va a Plasilla. Y salir en vehículo hoy día. Por eso es que estamos atochados, porque ya preferimos salir en vehículo para poder volvernos en la noche, pero el atoche es peor en las horas PIC. Están todos los vehículos parados en la Avenida Argentina, Santo Goza. Y no solamente por lo que viene de Plasilla. Es cosa que ven lo que pasa en Santa Helena. Hay gente que va a dejar a su hijo al colegio en la mañana. Aún está el seminario, se junta el colegio de niñas que estaba al frente, llaman el de niños, ahora es mixto. La municipalidad. O sea, estos nudos que se nos generan en la ciudad y que perjudican la cantidad de vida de nuestros propios ciudadanos, son nudos que no han sido parte de un estudio integral. O sea, solucionamos el problema, agregamos semáforos, agregamos discos padres. Pero ¿quién da la solución integral para la ciudad? Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que empezar a presionar para que nuestra autoridad esté a la altura. Si eso es estar a la altura. A nadie le obligan a ser autoridad de nada. A nadie lo van a buscar a su casa. El que quiere ser autoridad es porque quiso, se comprometió, tiene vocación y quiere dedicarse a esto. Entonces, háganlo bien. Lo que pedimos entonces es que la ciudadanía exija que quienes nos dedicamos a esto nos pidan hoy día estar a la altura. Y no solucionar espanches. No prometer cosas que no se pueden cumplir. Incluso la gente está dispuesta a que uno diga la verdad. Que diga las cosas que se pueden hacer o no. ¿Nos vamos a demorar 10 años la solución a este tema? No importa, 10 años. Pero no que estemos 10 años en lo mismo. Hoy día, lo comentábamos también antes de partir esta conversación. Yo estoy muy preocupada, por ejemplo, por el tema del comercio. El comercio es fundamental para mantener el desarrollo de nuestras ciudades. No es la dicotomía que se genera entre el comercio establecido y el comercio informal. Además, esta ciudad de Valparaíso fue famosa por tener grandes empresas en su época. Teníamos aquí unas fábricas fabulosas. La Juque, la Oxford, Costa. Bueno, lamentablemente muchos porteños nos acordamos de esa época. Y la gente mayor se acuerda que fue un auge de la ciudad muy importante. No tenemos ni una posibilidad hoy día de pensar en recuperar eso. Pero, ¿qué sí tenemos? Tenemos una ciudad pintoresca, bonita, que atrae al turismo, que se declara patrimonial. Y no tenemos comercio establecido que ofrezca para la demanda que ya se nos exige en la ciudad. Estamos llenos de locales de todo a mil, todo a quinientos, de máquinas trupequeras. Y no tenemos ofertas de buena oferta gastronómica, porque no las tenemos. En algunos sectores, como el Zorro Alegre, que se ha definido y ha apoyado el gobierno a través de la Porfo o el CERCOTEC. Pero el resto de la ciudad carece de un nivel bueno gastronómico. No tenemos locales que ofrezcan buena calidad para el turismo. Hoy día, las ferias artesanales, ¿para qué estamos con cosas? Las ferias artesanales pocas que tenemos son cosas chicas. La gran mayoría. Tenemos pocas cosas que ofrezcan cosas propias de la ciudad o de nuestros artesanos, salvo la artillería. Los demás están realmente en forma decadente. Entonces, ¿qué me preocupa a mí? Me preocupa que hemos perdido la capacidad de fomentar como gobiernos locales a nuestros propios comerciantes. Por ejemplo, esta semana y la semana pasada he peleado toda la semana por la radio a propósito de una medida que toma el municipio. De empezar a clausurar los locales establecidos que no terminan de cumplir con la norma al 100%. ¿Por qué? Por la propia demora que el municipio tiene en esta materia. Cuando uno quiere abrir aquí en Belparaíso un local comercial, una masandería, por ejemplo. Tienes que tener primero todos los requisitos y juntar tu carpeta antes de ingresar al municipio. Eso es un requisito que estableció el municipio de Belparaíso. En Piña, por ejemplo, existen patentes provisorias. Entonces uno va, saca la patente provisoria con la solicitud y tiene tiempo para organizar, para sacar los permisos, el sec, la cosa eléctrica, sanitario, todo lo que le exige la municipalidad y entrega la carpeta. Por mientras, ya mandó el local, puede seguir funcionando con el permiso provisorio y eso es legal. Y además de pasaditas, sabe si el negocio va a funcionar o no va a funcionar para no generar expectativas económicas en Belparaíso. Eso no existe. No sé por qué no son, no existe. Entonces hoy día tú tienes que arrendar el local, comprar las máquinas para la masandería, sacar todos los papeles sin poder funcionar porque no tienes patentes. Y luego ingresar al municipio con todos los papeles al día. O sea, en eso te puede llevar tres meses, cuatro meses. Y son tres o cuatro meses de pérdida. Absolutamente. Sin poder trabajar. Ingresas al municipio y ahí no sabes cuánto te vas a arreglar tampoco. Y eso sin poder trabajar. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo lógico es que tiene que pasar que hoy día la gente que está tratando de proyectar estos comercios formales, cuando ingresa la carpeta al municipio ya está trabajando. La gente tiene que empezar a echar la máquina a andar porque si no pierden su... porque muchas veces con crédito pierden las máquinas que han comprado, pierden los locales porque no pagan los arriendos. Entonces, hay una cosa que es absurda, que no está funcionando. Y por tanto, el comerciante que quiere iniciar un trabajo empieza a trabajar. A ese comerciante que no ha terminado su trámite, que el municipio todavía no le entrega la patente, que no ha terminado de tramitarse por renta, por jurídico, clausura con sello. Ocho locales clausurados con sello la semana pasada. Por inspectoría urbana, de una manera indigna, además irreplorable, de común. Como que fueran delincuentes. Como que fueran delincuentes. Una peluquería, una señora de la avenida Francia, fue desocupada con clientes adentro y con fuerza pública para que la señora se fuera y cerrara y clausurara porque sus patentes no se han entregado al municipio todavía. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la coherencia de esta política local? Cuando tenemos más de 3.000 personas que se dedican al comercio informal en esta misma comuna y que trabajan seguramente en la puerta de la señora de la peluquería. Le pasó a un señor, un matrimonio de una mazandería en la altura de Francia con Pedro Mor, que habían iniciado. Ellos eran del comercio informal y decidieron formalizarse. Empezaron a crecer, empezaron a desarrollarse y empezaron a tener su lugar estable. Compraron máquinas, se endeudaron en una cantidad de millones importantes para ellos. Sí, por supuesto. Máquinas, empezaron a trabajar y en el mismo proceso no era patente. Pero estos son los absurdos que no están estudiados. Abrieron su negocio y captaron su patente paralelamente. Ya no vendieron en la calle, pero pagando. Porque ellos lo que hacen muchas veces es pagar las patentes que tienen los comerciantes que han estado antes que ellos y siguen pagando ese permiso mientras les sale el suyo. Por tanto, no andan ilegales por la vida. No es que no quieran colaborar con la municipalidad. También fueron clausurados. También se les puso sello de clausura. Y esas personas, hoy día, quedan con los brazos de un suyo y pueden perderlo todo. Y en la puerta de su local, lo que más me dolía es que había gente vendiendo anticuchos, vendiendo sándwiches de hechos en sus casas, sin pagar un solo peso a esta ciudad. Entonces, el tema, por ejemplo, de los ambulantes, Claudio, yo sé que es un tema sensible. Yo sé que no es llegar y decir de un día para otro, saquemos a los ambulantes, porque detrás de ellos también hay historia. Pero hay que dar la oportunidad a ellos también. También hay una familia que no tiene a lo mejor otra alternativa para trabajar. Son comerciantes de potencia. Pero llevamos 10 años con los mismos ambulantes o comercio informal en las mismas calles. Y más aún. Porque hoy día, por ejemplo, los que vivimos acá sabemos que han crecido la arteria de Bellavista. Hoy día tenemos otra feria de verduras ahí. Y nadie dice nada. En 12 meses tenemos feria y tenemos feria de artesanía de al lado. Y es la arteria donde hoy día la gente del Paraíso se traslada con mayor frecuencia cuando viene de otras ciudades. Tenemos mucha gente que trabaja en las noches, que vuelve tarde a las noches porque trabajan, por ejemplo, asesoras de hogar en Viña. Y allá hay bastante más trabajo en esa área y viven en el Malparaíso. En la noche, llegar y subir por Bellavista hoy día es un tema de seguridad absolutamente grave. Pero ¿por qué? Porque no tenemos luminarias a borde entre Rasulis y Brasil. Porque más encima, más arriba, está lleno de comercio. Tenemos una feria que además venden drogas. Y todos sabemos. Si sigue subiendo, tenemos comercios donde se venden hasta cosas que son ilegales. Cigarros que no se pueden vender en ninguna parte. Porque por último tuviéramos cosas que ya no existen en el comercio estable, pero vendemos lo mismo y además ilegal. Entonces, ¿dónde actúan aduanas ahí, fiscalizando? ¿Dónde actúan carabineros fiscalizando? ¿Dónde está la política comunal? Ahí se pasa en el dato. ¿Tú sabes que es una persona que está ahí? No, no podemos. Entonces, pero aquí falta coordinar el gobierno local. Entonces la gente, ¿cómo no va a estar en los jamás pobres? Y ve que cada día la ciudad se encuentra más destruida, a más impotencia porque es inhumano hablar en contra de los señores que trabajan en el comercio informal. Porque uno dice, esta pobre gente que no tiene que vivir. La encuesta que salió en Mercurio esta semana acerca de la gente que trabaja informal arroja que el que menos gana es 350 mil pesos hacia arriba. Un gran grupo de 50, 500, 700. Ahora, efectivamente ellos no pagan ningún impuesto. Y no le pagan a la municipal ningún permiso ni patente. La gente que está con permiso municipal es el 3% del comercio laboral. Le ponemos traba a las ferias de la avenida argentina para poder regularizarnos y recibir algún aporte. Y ahí se forman sindicatos, las ferias de las pulgas que todos conocemos el día domingo. Les cobramos a ellos permisos. Por tanto, ya lo que hemos insistido con ellos, que hoy día tú te puedes dar cuenta que la gran mayoría ya ni siquiera está pagando el permiso. Y nos ponemos en las calles que son aledañas a la avenida argentina. Por tanto, se llenó todas las calles alternativas y esos no pagan nada. Y trabajan el mismo tiempo que trabajan las personas que pagan sus permisos de las reglas públicas los días domingos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que hay acá es tierra de nadie. Lo que falta son políticas claras. La autoridad comunal máxima efectivamente no es el responsable de todos estos temas. Pero alguien tiene que decir lo que vamos a hacer. ¿Queremos 10 años más de comercio informal donde no hay espacio ni siquiera para tomar una micro en esta ciudad? ¿O queremos hoy día invitar a un porcentaje importante que el Mercurio dijo que quiere reformular su trabajo y trabajar formalmente en alguna alternativa que le permita vivir a él y su familia? ¿Pero quién ofrece la alternativa? Porque ellos dicen o no conocerla o no tener el apoyo para hacerla. ¿Por qué no nos preocupamos de ese 60% que quiere salir de la calle y formalizarse? Pero si lo formalizamos, no le vayamos a aplicar las normas que está aplicando hoy día el municipio y lo vamos a clausurar por no tener la patente al tiro. Mariela, tenemos que irnos porque estamos justo en el tiempo. Te queríamos invitar para un próximo programa que íbamos a poder hablar de estos temas que son tan importantes. Y bueno, con ustedes cada semana en otro Café Con. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.